Bueno, su USB, verifiquen el USB que no esté fracturado, que los USBs estén en buen estado, que todo el USB esté en perfecto estado. Verifiquemos primero nuestros USBs, ¿vale? Miren el cable, que el cable no haya sido fracturado por error, algún problema, revisen su USB, ¿vale? Están bien, pero... Por acá tenemos para conectar nuestro USB, ¿cierto? El USB, el USB es tipo USB impresora. En ese USB acabo de conectar, miren, acá vemos, este que estoy señalando es el USB rojo. Este es el USB negro del computador. Los dos los conecté al tiempo. Esto es una cámara y por acá hay otra cámara, ¿vale? Y otros dos puertos, tengo tres puertos de sobra por si acaso. Entonces conectéles dos, ¿sí? Al computador. En mi caso, pues, y es el mismo handphone que ustedes tienen. Bien, pues yo acá ya abro Hantec, ¿sí? Y tan pronto, no puedo cerrar, no puedo desconectar el computador. Mira, allá veo, si están viendo mi pantalla, veo que las ondas están respondiendo a este momento. Sí. Las ondas ya en los hiloscopios están respondiendo al momento, ¿vale? Y eso que, si ustedes observan, o sea, las señales están abiertas, pero el Hantec no está conectado a las ondas. Y las ondas están listas, ¿sí? Y ya está recibiendo la señal, está recibiendo ruido. Pero las ondas no están conectadas al osciloscopio. Entonces, ¿qué hago? Pues conectarlas. Como estábamos hablando ayer, había una que era la amarilla, que creo que es el canal amarillo, es el canal 1. Y, bueno, voy a conectarlos aquí. Y, de pronto, puede ser ahí que tengamos también otra falla y es la conexión. Estos tipos de conectores, si ven, es una bananita, que se debe conectar de acuerdo a, acá tiene como dos pines de entrada, ¿sí? El conector tiene dos pines de entrada, entonces busco los dos pines al conector hembra. También tiene sus dos pincitos donde se colocan. Este que estoy señalando, lo están viendo. Listo, ahí está más enfocado. ¿Ven? Este es el hembra, pero sí es que el hembra tiene el canal de entrada para el macho, porque el macho, fuera del macho, también tiene otro tope que entra a esta parte de la hembra. ¿Sí? Sí, señor. Y eso es lo que te debo verificar cuando lo conecto acá. Entonces, veo que el macho, fuera del macho, ahí tiene otro topecito, para que el canal hembra entre y se ajuste ahí. ¿Vale? Entonces, hago esa operación. Si, este es el hembra, primero lo busco que quede ahí en el canalcito y tan pronto esté ahí, miren, acaba de ingresar. Entonces, ahí, acaba de ingresar los topes, con los topes del macho, y el tope de la hembra entra ahí, ahí ingresa y lo gira un poquito, miren, suavecito. Lo estoy girando a la derecha. Y ahí ya siento que ha quedado bien puesto los pines, ¿vale? No es difícil. Hagamos la misma operación, entonces, con el otro canal, que es el azul. Yo no sé si esta vaina tenga, como tienen unas bananitas acá, esta es amarilla, debería tener una bananita en vez de la roja, azul, porque me dice que el canal es azul. ¿Vale? Vamos a hacer la misma vaina. Entonces, viene el canal, háganlo allá, igual como yo lo estoy haciendo. Viene de la hembra, tienen unos canales que son los que cogen estos topes. ¿Vale? Entonces, cogemos los topes y lo giro. ¿Vale? Y ahí sí ya sé que mi osciloscopio me va a responder ante las dos ondas que tenemos de entrada. ¿Listo? Ante las dos ondas que tenemos de entrada y las ondas ya las puedo conectar y pueden ser medidas desde la interfaz gráfica de mi Hantec. Pero si yo reviso mi Hantec, antes de conectar las ondas, ¿vieron que la señal estaba siendo visible? Voy a desconectar la sonda. Voy a desconectar la sonda. ¿Así están conectadas o no? Pues, el computador sí ha, mire, ahí está sin conectar. El computador sí ha, de todas formas, la señal está siendo percibida del osciloscopio. Es decir, mi osciloscopio, el computador ya, el computador en este momento ya lo ha acoplado al sistema operativo de mi computador. Pero si yo reviso ustedes la señal, pues, la señal no está siendo adaptada, acoplada por el computador. Eso, ¿eso qué me indica? O el hardware, el software, ¿sí? No se instaló el driver correcto. Que creo que es la posibilidad. Porque, miren, acá ya tengo la señal. ¿Señor? Sí, te lo muestro aquí en la carpeta. Entonces, ven, en su orden. Acá ya mi computador está, la señal está siendo visible, ¿vale? Ahí ya el driver de mi computador sigue siendo visible. Pero entonces, veamos, ¿por qué no ustedes, este grupo, por qué no todavía no se ha, no sé, la señal no sea, no sea, el osciloscopio no sea, pues, visto desde el computador. Esto lo he probado con Windows XP, Windows 7, con Windows 10, Windows 11. ¿Qué pasa entonces con ustedes? Veamos, a ver, veamos ustedes presenten entonces sus computadores, está presentando su computador. ¿Este? Sí, señor. Espera, ¿qué está pasando? Esto no está en pausa. Eso pasaba cuando no le ponía pausa. Pero, esto no está en pausa. A ver, file horizontal. Veamos horizontal, el eje horizontal, vertical, trigger. Vea el menú donde dice trigger. ¿Dónde dice trigger? A mano izquierda, menú de arriba, nos dice trigger. Arriba, arriba, eso ahí. Arriba, arriba, horizontal, vertical, trigger. Ahí trigger, expande, lo. Y no le mueve. Edge, sweep, ese, el de abajo, sweep. Se va a meterle su mano. Automatico. Dale normal a ver, démosle normal a ver qué pasa. Nada, otra vez vuelve a darle trigger y automático. Otra vez trigger, veamos, trigger, fuente, canal 1, canal 2. Bueno, slope, vámonos a slope. Display, ve a ver dónde está display. Intensidad, cursor, donde dice cursor. Source. Tip. Utilidad. Language. Vamos, language y a ver si lo pueden dejar en español. Ya está en español, ya no. Ah, bueno, en inglés, interpolación, calibrar. Dale calibrar. Vamos a darle calibrar. Arriba calibrar. Ok. A ver qué dice. Es fuertemente recomendado que la calibración se haga con las características en cero. Después de cuántos minutos? En un corto tiempo. Con la conectividad terminal de ground, a la terminal para calibrar el proceso. Entonces coloquen ahí una sonda, las dos sondas al ground. Listo, profe. Están todas dos en el ground. Ok. Ok. Dale ok. Espera, canal 120 milivoltios, 50 milivoltios y 100 mil. Error. Dale a aceptar. Entonces busquemos a ver el canal de los milivoltios. ¿Dónde está? Súbelo. Ahí. Está. ¿Cuántos le pongo, profe? 500 milivoltios. Súbelo. Súbelo y quiero ver el tiempo como está marcado ahorita. A un milisegundo. Démosle ahí en invertir la señal del canal 1. Es que no lo está reconociendo. No. Salga de ahí. Salga de eso. Y donde lo instaló. Donde lo instaló. Entra en la carpeta. Ciérralo. No, cierra el osciloscopio. Cierra el osciloscopio. Eso. Entonces no lo está reconociendo. Muéstrame la cámara donde está conectado el osciloscopio. Ya acá mal. Ustedes, eso no lo está reconociendo. No, ni más vuelta. De ahí en adelante, o se instaló mal esta vaina. Jante. Entonces, no, devuélvete y me vas a ahorrar los dos archivos de Jantec. Borra Jantec y Jantec. ¿Los elimino? Sí. Se está mal instalada. Ahora vaya a programas. A programas en Windows. Y mire a ver si esta gente... Y lo eliminamos. Por favor, busca ver si hay Arduino, Bonjour, Cocodrile, Baja, Feature Technique Design. ¿Vuela esa vaina? ¿Qué huele esa vaina? Porque yo creo que esto es de instalación del driver. No lo está reconociendo. Ya ya nos pasó. ¿Vale? Desinstalar. Sí, desinstalar ese volto. Sí, ya no lo voy a encontrar porque ya lo ahorramos. Ahí dice que... Bueno, listo, aceptar. Ya no hay más. No hay más. Reiniciame el computador. Tres veces. Lo reinicia. Tres veces. Lo reinicias, lo prendes, entras a sesión y lo reinicias. Entras a sesión y lo reinicias. Entras a sesión y lo reinicias. Rápidamente. Entras a sesión y lo reinicias. Tres veces. Tres. Se.